Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros ya, por desgracia, la última parte de la entrevista con Roberto Sánchez del Valle, Nufisa en redes sociales, que es dietista nutricionista y nos estaba hablando sobre situaciones concretas que se encuentra él en la consulta. Muchas veces, cuando vamos a un dietista nutricionista, puede que este dietista nutricionista no esté capacitado para llevar nuestro caso concreto. Entonces, va a tener que ser capaz de derivar a otro profesional que sí esté capacitado para ello. Entonces, nos va a ayudar a reconocer a este tipo de profesionales que no nos van a derivar y, por tanto, tenemos que reconocerlo nosotros. O si eres dietista nutricionista, vamos a ver cómo puedes saber cuándo tienes que derivar a otro profesional y cómo lo vas a hacer. Esta es la última parte de una entrevista que dura más de hora y media, pero que os recomiendo que la veáis o escuchéis completa con los enlaces que voy a dejar en la etiqueta y en la descripción. Y sin más preámbulos, os dejo con la entrevista. Como nutricionista, seguro que muchas veces no estás capacitado para llevar a cabo el caso o la situación específica de una persona. Y en este caso, supongo que lo que piensas es que hay que derivar a otro profesional. Pero esta pregunta te la voy a hacer desde dos puntos de vista. Por una parte, desde el punto de vista de un nutricionista como tú, ¿cómo reconoces cuánto tienes que derivar a otro especialista? Pues simplemente cuando veo que el trabajo que yo hago no tiene esos resultados o simplemente no conectas con el paciente. Yo he tenido casos en los que es verdad que me he visto desbordado por cierta situación y directamente hemos decidido entre los dos. Porque al final lo que hay que pensar es que yo no soy el mandamás ahí ni un jefe, sino que somos dos personas con un mismo objetivo, que es que el paciente mejore. Entonces, a mí no me sirve de nada tener a un paciente ahí si al final no está mejorando. Entonces, pues tienes que ver tus capacidades, tus limitaciones y ver que si esa persona lo que necesita, digamos, a lo mejor es alguien que esté más especializada, pues a lo mejor un trastorno psicológico, un trastorno de la conducta alimentaria, pues que tienes que derivar porque a ti se te va de las manos. Es decir, no empiezas a intentarlo ni siquiera, simplemente dices, esto me viene grande y voy a derivar. Muchas veces es que al final no te das cuenta hasta que no llevas un tiempo con esa persona. Es decir, tú al final empiezas a tratar por tu experiencia siguiendo tus conocimientos y tu experiencia que tengas con ciertos aspectos de ese paciente. Pero cuando ves que no hay resultados y estás viendo ciertos aspectos a lo mejor emocionales y demás, pues entonces es cuando si tienes que derivar. O sabes que otra persona que tú conoces o sabes que otra persona que tú conoces y demás le puede ayudar más en el tema de deportistas. Si alguien, si yo por mucho que esté haciendo ahora mismo un máster en nutrición deportiva, veo que un compañero mío está especializado en preparaciones de culturismo y yo nunca he preparado un culturista, pues a lo mejor es buena idea trasladárselo a él. Ahora, si tú eres sincero con el paciente y le dices, oye, yo nunca he preparado a un culturista, pero me gustaría hacerlo contigo. Es el paciente al final el que elige. Siempre que no estés, digamos, jugando con su salud. Como puede ser un trastorno de la conducta. Y siempre derivar significa que tú dejas al paciente y lo llevas a otro profesional o muchas veces es directamente que le dices, pues te vendría bien también consultar a esta persona y va a ser complementario a lo que hacemos aquí nosotros. Claro, depende del cambio que necesites. Si necesita un tratamiento más especializado por sus circunstancias, especializado en nutrición, pues ahí directamente se deriva a otro profesional que sepa de nutrición. Ahora, si lo que necesita es un apoyo psicológico, pues a lo mejor lo que tenemos es que complementarnos dos profesionales para conseguir llegar a ese cambio. Vale. Y bueno, la otra pregunta desde el otro punto de vista es desde el punto de vista del paciente. Si tú llegas, vas a un nutricionista y este nutricionista es el típico que aunque le viene grande tu caso, te coges, ¿cómo reconocerías esta situación? Pues tendrías que ver si de verdad ese nutricionista se está adaptando a lo que tú pides o a las necesidades que tú tienes. Al final, el paciente es el que antes se da cuenta de que no está funcionando algo, pero muchas veces se lo tiene que decir el profesional porque él sigue confiando en ese profesional. Es verdad que si ese nutricionista y demás te sigue poniendo lo mismo y tú ves que no avanzas, no mejoras y demás, pues tienes que tomar partido y decir que hasta aquí porque sabes que no vas a seguir mejorando. Es decir, de la misma forma que has dicho que necesitas llevar un tiempo muchas veces para saber que tienes que derivar, también para saber que no es lo adecuado, que desde los dos puntos de vista tienes que estar atento a eso y bueno, también ser un poquito consecuente en el caso del paciente de decir, igual es que no estoy avanzando pero es que de siete días a la semana hay cinco que no estoy haciendo lo que me dicen. Claro, también tienes que ver eso si tú te estás comprometiendo lo suficiente con lo que te está mandando un profesional o a lo mejor necesitas otro profesional que no sea tan perfeccionista, es decir, que te ponga un plan adaptado. Yo he llegado a poner planes con bollería en las meriendas porque esa persona puede tener mayor adherencia al resto de días o al resto de comidas si ve que en su plan de alimentación tiene bollos en la merienda. Claro, que no sienta que tiene restricciones, digamos un suplicio seguirlo. Claro, porque al final lo que tú tienes que lograr son cambios que sean duraderos. No sirve de nada que una persona siga una dieta de una semana a la perfección durante dos meses y que pierda los kilos que quería y que una vez deje de ir a ti, pues vuelva a recuperar todo ese peso y vuelva a adquirir los mismos hábitos que estaba haciendo hace una temporada y vuelva a coger los kilos al final, que es un efecto rebote típico de cualquier dieta. Tiene que haber cambios que se adapten a su estilo de vida y que sean sostenibles a largo plazo que al final el paciente tiene que aprender a disfrutar. Por eso digo yo siempre lo disfruto con salud porque al final es así, tienes que hacer cambios que se adapten a ti. Vale, resumiendo mucho entonces, las claves digamos sean que vayas teniendo avances pero que también el camino te lo haga relativamente fácil para que sepas que lo vas a poder mantener a largo plazo. Totalmente, el camino tienes que, hombre, vas a tener que salir de tu zona de confort y vas a tener que hacer cosas diferentes si quieres también resultados diferentes pero esos mismos resultados seguramente te den digamos un beneficio aparte del que tú estabas obteniendo pues con tus hábitos no tan saludables. Vale, bueno pues vamos a ir haciendo las típicas preguntas de despedida y lo primero es ¿quieres comentar algo que yo no te haya preguntado? Bueno, simplemente que la verdad que me he sentido muy a gusto y que aquí tienes a un vecino abierto a cualquier tipo de conversación sobre este tema y que seguro que entrenamos un día y también subo yo a mis redes sociales o te hago una entrevistilla. Lo mismo te digo, tío. Y bueno, la pregunta esta la copié de Sigma Nutrition, seguro que conoces ese podcast. Sí, lo escucho. Y es si puedes recomendar un hábito o una acción que nuestros oyentes si la hacen día a día vaya a mejorar su vida en cualquier aspecto. En cualquier aspecto no significa que sea en todo, sino que vaya a mejorar algún aspecto importante de su vida. Te iba a decir lo típico de cambiar de mentalidad para aprender a disfrutar con salud pero al final eso no es digamos práctico. Y hay una cosa que estoy haciendo últimamente que me está ayudando muchísimo y es pensar cada noche antes de dormirme en las cosas buenas que ha tenido ese día. Es decir, qué es lo que más me ha aportado ese día. Una conversación enriquecedora, una buena entrevista, un buen entrenamiento, una buena sensación, haberme sentido a gusto porque he elegido opciones saludables en la comida o me he sentido con control. Yo hice un paseo por el parque disfrutando la naturaleza. Al final es recordarse cada día los aspectos positivos que has tenido en un día. ¿Por qué? Porque así esos recuerdos, digamos, positivizan tu recuerdo del día. Al final tú acabas una semana y dices, va, hay mierda de semana que he tenido porque mucho estrés, mucho trabajo. Pero si cada noche has pensado en algo que ha sido beneficioso o te ha otorgado un sentimiento de disfrute, pues te digo yo que el cómputo global que tú tengas de esa semana va a ser mucho más positivo. Me gusta bastante e incluso puede ser bueno hasta escribirlo porque muchas veces nos enfocamos más en lo negativo que en lo positivo. Totalmente. Y en realidad la mayoría de las veces no nos damos cuenta de lo afortunados que somos. Yo siempre digo, por ejemplo, que tenemos la suerte de pulsar un interruptor y que se encienda la luz, de que vayan a un restaurante y te pongan comida o simplemente de que hagas así y te salga agua por el grifo. Que hay mucha gente que no ha tenido esa suerte en la vida. Pero como que a lo bueno tendemos a acostumbrarnos rápido y solo nos acordamos de ello cuando nos lo quitan. Sin embargo, cuando hay algo malo es como bum, bum, bum. Entonces es muy fácil con que te pase cualquier cosa mala, te centres mucho más en eso y se te olvide todo lo bueno que te ha pasado en el día. Entonces este hecho de escribirlo puede a lo mejor que el domingo diga hoy es que me ha salido Tomás y no encuentre ninguna razón para decir el domingo es que no ha habido nada bueno. Pero claro, puedes coger tu lista y dices, bueno, pero es que esta semana en el global mira todo lo que he sacado. Y esto te va a ayudar bastante a ser feliz en sí y también te va a motivar a seguir haciendo lo que estés haciendo. Que muchas veces si no encontramos algo tangible que tendemos a abandonarlo. Me gusta. Y bueno, contenido recomendado en cuanto a blog, podcast, canales de YouTube, cuentas de Instagram, lo que quieras. Pues a ver, a mí me gusta mucho, bueno, por mis compañeros más cercanos de Marcos Nutrition, que estuvo también ahí en el debate nutritivo. José Kenji, que también hace un trabajo brutal. Carlos Ruiz, de entrenamiento, pues creo que le has traído también a Batman Science. Sergio M. Coach, que también lo está haciendo genial en Instagram con infografías muy chulas. Y después en YouTube, bueno, los típicos también de que son unos crads de mi dieta cogea, que para población general, a mí me parece uno de los mayores divulgadores en España. Fitness Revolucionario, también es una de las personas que recomiendo su post, o sea, su blog sobre todo, que tiene post interesantísimos. La mayoría hemos todo evidenciado científicamente. Este Fitness Real, que también creo que lo has traído. Después en YouTube, pues también Mario Ortiz, también me gusta. También lo hace muy ameno con cosas más de supermercado. Y la verdad que esas personas se me quedarán muchísimo, porque la verdad que estoy todo el día consumiendo ese tipo de contenido, pero ajustándolo a mi organización de horario, que hay que tener cuidado, porque si no, entre lo que tú haces y lo que consumes, al final se te consume el día entero. Y después el libro me está gustando, lo tengo apuntado porque tengo mala memoria, son de autoayuda, vamos, de psicología y tal, como tus zonas erróneas, no sé si la has leído de Wayne Dyer. Y Psicocibernética me gusta también, me gustó muchísimo, lo quiero volver a leer y poquito más, vamos. ¿De qué va este último de Psicocibernética? Es también de eso, de autoayuda y al final te ayuda a ver, digamos, a tomarte la vida de otra manera. No solo es centrarte en lo malo. Lo que hablábamos antes, ¿no? Totalmente. Me gustan a mí también bastante este tipo de libros y dejaré abajo en la descripción el enlace para quien quiera bichearlo un poco y además estar atento porque la mayoría de la gente que ha recomendado, los que no han venido ya, ya estoy hablando con ellos para que vengan próximamente. Así que vienen buenas entrevistas también. Sí. Y bueno, ¿cuáles son tus proyectos a corto, medio y a largo plazo? Pues a corto plazo te diría que pues tener todo un poquillo mejor organizado porque es verdad que soy una cabeza loca, me meto en el problema que tengo es que digo a todo que sí y también hay que aprender a decir que no. Y es una de las cosas que intento aprender cada día, a ver qué es lo que más beneficio me otorga y que al final me está quitando tiempo sin nada que me esté aportando. Y a saber decidir porque cuando ya tu tiempo es limitado cualquier decisión te está orientando a ser más feliz o ser lo menos. Entonces, a corto plazo estoy con mis consultas presenciales en Sevilla. Tengo una ahí en los remedios, después el online también lo llevo a tope, páginas web, redes sociales al máximo. Y también estoy aparte haciendo el máster en nutrición, o sea, máster oficial en nutrición deportiva en Murcia. Estoy teniendo que ir allí todos los fines de semana y tal. Así que corto o medio plazo es acabar el máster y mantener mi trabajo con algo de vida social que pueda meter por ahí. Aparte de las redes sociales que al final te quitan también un poquillo el tiempo libre. Pero organizándose se puede todo. Y a largo plazo pues seguir con mi pasión que es esta, que es la nutrición, nutrición deportiva, deporte. Y al final pues intentar llegar a más personas para poder ayudarlas. Pues estoy seguro de que te va a ir bastante bien. Y háblate de tu página web, tus redes sociales. Dinos dónde puede la gente, que ya hemos comentado un poquito, dónde pueden seguirte, encontrarte, etc. Que lo dejaré de todas maneras también abajo en la descripción. Pero digamos que hagas promoción aquí de todo lo que quieras. Me publicito un poco, ¿no? Bueno, pues en Instagram me llamo nufisa.robert.sdv y en YouTube, página web y tal, con que se ponga nufisa, seguro que me encontráis. Y ya para tomar café o lo que sea, pues en Sevilla, aquí en Mayrena si quieren venir también. Y seguro que me encontráis en algún gimnasio comiéndome una buena hamburguesa, que todo cabe. Tenemos pendiente ya de hoy, porque es mi sitio favorito. Está buenísimo, está buenísimo. Y bueno, pues ya poco más tengo yo que decirte. Si tú quieres añadir algo. Pues nada, que me he sentido totalmente, vamos, muy a gusto. Y que me encanta la verdad, pues charlar estos temas con alguien que también le interesa. Y si encima podemos ayudar a más gente, pues muchísimo mejor. Pues nada, yo también he estado bastante a gusto. Muchas gracias otra vez más por la entrevista, que además me ha gustado mucho este formato con el juego y todo eso. Y simplemente eso, vamos a ir despidiendo ya. Y lo de siempre, que un saludo y a seguir creciendo. Muchas gracias. A ti, tío. Pues hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que os haya servido, que os haya sido de utilidad. Y si es así, no dudáis en dejarme una manita arriba. Si no os ha gustado, también podéis dejarme la manita abajo. No pasa nada, no voy a morirme por ello. Podéis decirme lo que queráis, ya sea positivo o negativo, en los comentarios. Dejarme cualquier pregunta, cualquier sugerencia para otros vídeos o para otra persona que queráis que entreviste. Y sobre todo, que si no estáis suscritos al canal, os suscribáis con el botón rojo que hay ahí abajo, que pone suscribirse, que es totalmente gratuito y estamos subiendo información prácticamente a diario. Y me hace mucha ilusión que os suscribáis. Así que nada, simplemente deciros eso y que un saludo y a seguir creciendo. ¡Gracias!